Naruto's Love of Demons hola a todos y todas aquí les traigo una nueva novela. Naruto's Love of Demons. También llamada. La ley de los demonios de Naruto. No falta decir que está basada en el universo de Naruto bueno lo que tenemos aquí en prota que hace un trato con un demonio ella le otorga una fruta del diablo a cambio de que el aún mente su poder, solo puedo decir escuchala es una novela excelente el protanista se desarrolla de una manera constante y sus poderes no vienen de la nada sino que son ganados poco a poco. Sinopsis. Mi nombre es Yakuji Yu y he viajado al mundo de Naruto. No hay límite de línea de sangre ni alo de protagonista, ¿qué puedo hacer? También estoy desesperado. No esperaba despertar accidentalmente al demonio que estaba adentro. No solo se ha obtenido la capacidad de fruta de hilo, sino que la marioneta creada también tiene la capacidad de fruta del diablo. Está bien, las cosas empiezan a ponerse interesantes. Normalmente en las novelas de Fakfi no ocurre los siguientes casos pero siempre es bueno tenerlo en cuenta para que no ocurrar malentendidos. Comentario del canal. Puede ser posible que en alguna novela encuentre comentarios situaciones o acciones que contradigan tu opinión personal, solo recuerda que esta novela pertenece a su propio autor y no representa la opinión del canal si en dado caso considera que no puede continuar escuchando la novela no se preocupe hay muchas más novelas en el canal así como hay una infinidad de novelas ligeras en el mundo. Las novelas ligeras son para el disfrute si no disfruta solo cambia de novela ligera y no dejes de escuchar o leer lo importante es dejar volar tu imaginación. Sin nada más que decir que disfrutes de esta novela. Gracias. Gracias.